El expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, murió esta madrugada en Buenos Aires a los 81 años. De la Rúa protagonizó una de las zonas más violentas en la historia de esta nación en 2001, al estallar una profunda crisis económica de gran turbulencia política que llevó a nombrar a cinco presidentes en diez días. De la Rúa había sido internado en la víspera por una descomposición generalizada. La noticia fue confirmada por el presidente Mauricio Macri en su cuenta de Twitter. Dijo Macri, o escribió Macri, Lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. Gracias. 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 Gracias.